Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado por delincuentes en el momento que compartía con amigos en el barrio Carpintero de Petare, aquí en Caracas. Otras cinco personas resultaron heridas por los proyectiles. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En el callejón Miralejos del barrio Carpintero de Petare ocurrió el crimen del oficial Rommel Gabriel Mendoza Vásquez, de 22 años. Este miércoles se encontraba compartiendo con unos amigos y de repente sujetos armados abrieron fuego sin mediar palabra. Además del funcionario, otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y un adolescente, resultaron heridos. Estuvo anoche compartiendo allá en un callejón en Petare y llegaron unos tipos echándole tiros a la gente y él fue, desgraciadamente fue el único muerto. Hay seis heridos más en el hospital Domingo Luciano. El oficial Rommel Gabriel Mendoza Vásquez egresó en el año 2012 de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y estaba adscrito a la División de Patrullaje Vehicular de Antímano. Muchacho normal, sin malicia. Contó y que era funcionario, era tranquilo. Estaba esperando para ver si seguía sus estudios en la UNED, que es las perspectivas que supuestamente ellos le han ofrecido a él. Con el homicidio del oficial Mendoza Vásquez de la Policía Nacional Bolivariana asciende a 45. La cifra de funcionarios de seguridad que han sido asesinados por la delincuencia en la Gran Caracas, en lo que va del año 2013. Gustavo Gómez Morón, Noticiero, Enevisión.